Hola, hola, bienvenidos a este subcanal de Reptil Woman, yo soy Maybelline Morales y hoy les vamos a explicar cómo reproducir pitán reticulado. Bueno, les vamos a platicar cómo es este show de la reproducción de pitón reticulado. ¿Conocen la historia de la abejita con el polen? Bueno, no es cierto. No es cierto muchachos, disculpen ustedes, divague, divague, divague. Un chascarrillo por ahí. Bueno, primero que nada tienes que asegurarte, por supuesto, que tengas una pareja, o sea, hembra y macho. Eso es muy, muy importante. Por eso, quien te vende a tu ejemplar necesita decirte si te está vendiendo una hembra o un macho, según lo que te está pidiendo. Eso él tiene que saberlo, vaya, si lo reproduce, él debe de saber sexar por medio de popping, o si no, bueno, con estilete, pero lo tiene que hacer un veterinario o, bueno, él, si es que tiene la experiencia necesaria, ¿vale? Eso es sumamente importante porque al llegar a la edad adulta, que ya nosotros decimos, ah, ok, ya, están tan buenos acá para ponerle. Pues obviamente entre machos se dan unos agarres horribles. Entonces, pueden llegar hasta la muerte, porque de verdad son, se exaltan muchísimo, ellos se excitan demasiado y son muy peligrosos en esa etapa. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Asegurarse que tienen su pareja y, pues, bueno, nada más, ¿no? En ese punto. Para poder llegar al punto de reproducción, las hembras deben de tener entre los tres años y medio, cuatro años y medio de edad, ajá, pesando entre unos 25 y 30 kilos aproximadamente. Mínimo. Mínimo, sí, este, que me están corrigiendo. Producción no se meta, por favor. Y, pues, bueno, y los machos deben de tener alrededor de dos años en adelante para poder empezar a reproducir. También eso es muy importante. Igual tu macho debe estar bien alimentado. Digo, él no es como que tiene que tener 25 kilos encima, pero sí debes de tener un macho, pues, fuerte, que aguante, que diga, va, yo con todo, contigo, chiquita. Porque si no, de verdad, este, pues, va a ser algo fallido, ¿no? Entonces, pues, bueno, esas son las primeras recomendaciones y los primeros puntos sumamente importantes para poder iniciar con nuestra reproducción. Y, bueno, ahora que ya tenemos nuestra hembra y nuestro macho en peso, este, tenemos que hacer el ciclado. Algo importante, que el macho no sea muy chiquito, porque puede ser bastante peligroso para el macho. Las hembras de reticulado llegan a ser muy agresivas. Sí, son muy intensas. Cuando no quieren o para que se dejen, este, cortejar, sí les ponen, los ponen a prueba. Realmente, sí, son bastante, este, agresivas en ese punto. Ahora, este, ya que tenemos nuestra pareja, es importante saber cuándo es la temporada. La temporada va aproximadamente de noviembre a febrero. En este lapsus de tiempo tenemos que bajar la temperatura gradualmente hasta unos 25, 26 grados. Una vez que ya bajamos la temperatura y que vemos un cambio en la actitud de nuestra serpiente, más que nada de la hembra, procedemos a meter al macho. Ahorita, este, les vamos a mostrar cómo se mete un macho, compañeros. Vamos a meterle al macho. Ya lo bajamos. Hoy toca, vamos a cortar de las cintas, porque se rompió el segundo. Y pues, ya veis que son bien escapistas. Ya saben, primero cortar la respuesta, ya que lo vamos a meter. De preferencia, introducir por el lado contrario de donde esté la cabeza de la hembra. Eso es bastante importante, para que no vaya a haber algún incidente, claro que como entra, y si la hembra llegase a tener hambre, podría confundirlo con comida y morderlo. ¿Y para qué quieren dos animales peleando? Ahora que ya introducimos el macho. Esa caja que ven es porque ella es muy, muy inquieta y necesita como algo de un desconex. De hecho, le tenemos que tapar, para que pueda, este, no intente salirse. Aquella es muy, este, es muy pura y casta la muchacha y no, ahí se metió. Acá anda la chicuela. Pues bueno. Ahí está. Ahí está. Sí, disculpen muchachos. Ojalá y este vaya directo a donde tiene que ir, porque creo que sí, ya, ya hay. Y pues bueno, alcanzan a ver si hace arcos. Esta no tiene luz porque... Ay, Morgana todo tira. Todo rompe, no tiene ni foco de calor, lo estamos alimentando con el mismo de abajo, porque todo rompe, en serio, es súper conflictiva. Y pues bueno, ya que vemos el cortejo, que la hembra no nos rechaza, lo tenemos que dejar. Cuando metamos al macho, hay que estar hasta ver la cópula o hasta que ella lo rechace. Un rechazo de una hembra lo va a empezar a empujar muy feo, va a empezar a orinar y a mover la cola. Entonces aquí lo tenemos que sacar porque es igual a una hembra que se siente hostigada, va a reaccionar muy violentamente. Entonces lo mejor es dejarlos observar y si vemos a la hembra bastante violenta, sacar al macho, porque no nos queremos quedar sin macho, ¿verdad? Ahora, como pueden ver aquí, la hembra se nota tranquila, no lo corre, no hace nada. Cuando están receptivas, eso es lo que hacen, no hacer nada, no moverse. Y pues bueno, ya que tenemos nuestra temperatura baja, es cuestión de esperar. Ver las cópulas y una vez que tenemos las cópulas, viene lo que es la formación de folículos. Hey, ya está en la formación de folículos. No sé si alcanzan a ver las escamas un poquito abiertas. Vamos a alumbrar. Ahí se ve como muy gorda. Bueno. Después de eso viene lo que es la ovulación. Y la ovulación es lo que tenemos con ella. Una ovulación es, pareciese que se ve que hubiera comido, como pueden ver aquí se ve toda boluda, muchas bolas. Me cuide bien la mimada, como siempre. Y parece como si hubiera comido. No sé si alcanzan a ver. Creo que se ve bien la ovulación, se ve bastante gorda. Entonces ahorita lo edito, esa parte. Ahora sí, ya está. Bueno, después de que ya ovularon, la hembra tiene que entrar en la muda prepuesta. ¿Qué es esto? Es una muda bastante peculiar. Después de la ovulación tiene que entrar a muda entre unos 10 a 20 días. Si no, algunas se tardan hasta 30 días. Pero pasando ese rango de tiempo es muy probable que haya reabsorbido. Cuando reabsorben es porque no están cómodas en su terrario. O el macho que metieron era muy joven y no fertilizó nada. O simplemente la hembra no se sentía capaz y reabsorbió. Eso pasa mucho con las hembras muy jóvenes que luego meten de dos años o muy pequeñas. ¿Por qué? Porque es peligroso para el animal. Si no tiene un peso de 25 a 30 kilos, un animal de 15 a 20 kilos puede llegar a generar distocia y bucalcemia. Entonces te quedas sin animal y te quedas sin huecos. Literalmente. Entonces, sin albur, sin albur. Porque aquí ya se están... Uy, disculpe. Bueno, ya saben, ¿no? Lo que es este... El doble sentido siempre, ¿verdad? Gracias. Bueno, ¿cómo te estás yendo? Perdón, muchachos. Nada más para que vean. Nada más para que vean. Hasta roja se pone. Siempre anda así. Yo soy muy seria, pero a veces... ¿Cuál seria? Tú nunca eres seria. Ay, se me sale, se me sale. Ya. Ya. Este... Entra la muda. Esta muda es bastante... Densa. Ajá. Es muy densa y dura más tiempo. Una muda generalmente durante 10 a 15 días. Esta muda, muda entre 20 a 25 días aproximadamente. Y es muy gruesa, muy densa. O sea, el animal lo vas a ver más gris de lo normal. Después de esto van a pasar aproximadamente entre unos 30 a 40 días. 45 días más o menos para que haga la ovoposición o ovopositación. Eh... Para que pongan los huevos porque me entienden. Después de esto, pues ya, se tiene que incubar. Quitar los huevos es algo laborioso, es un show, porque las hembras son muy defensivas. Entonces, tienes que hacerlo con alguien generalmente, porque si lo haces tú solo, puedes dañar los huevos y puedes dañar a la serpiente o la serpiente te daña a ti. Ahora, ya después, en el proceso de incubación, necesitas ya tener tu incubadora con tu termostato, con tu sustrato y esperar el tiempo de incubación, que son aproximadamente 85 a 95 días. Relativamente esto es todo. Y, por último, algunos tips que les puedo dar en base a mi experiencia es, este, bajar un poquito la temperatura. Siempre estar viendo, porque las hembras sí luego se ponen bastante defensivas y, pues, para qué quieren que nos quedamos sin macho, ¿verdad? Ahora, otra cosa, no molestarlas, no agarrarlas, no sacarlas, porque por ahí puedes ocasionarle un daño a tus serpientes. Es como si una mujer embarazada la agarras de la panza y la cargas así, literalmente, pues, causas un daño a la serpiente. Bueno, a la mujer y al mismo bebé. Entonces, en este caso, a la serpiente y a los huevos. Entonces, puedes explotarlos por dentro y la serpiente se muere o puede hacer retención y se pudre por dentro. Entonces, este, la serpiente no la debes de molestar en este periodo de tiempo. Así que, si te gusta agarrar a tu serpiente y quieres reproducirla o no la reproduces o no la tocas, nada más ponerle su agua y no estresarla, nada, 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 literalmente casi ni verla, nada más ahí estarla checando, ponerle su agüita, su temperatura que esté y ya. Otra, la temperatura la tienen que bajar gradualmente, porque si la bajan de golpe se les va a enfermar. Entonces, más o menos un grado por semana y esperar a este, el cambio de comportamiento, que el cambio de comportamiento es cuando están más tranquilas, cuando ellas empiezan a formar folículos, etc. Ahí está el cortejo, los famosos arcos que les enseñamos en los otros videos. Los retics son muy, este, muy demostrativos, o sea, ellos sí dicen, mírame, chiquita, ve lo que tienes aquí, o sea, literalmente, los burmes no, ellos no hacen por lo general arcos, son más como de dar masajes, por decirlo así. Y sí hacen arcos chiquitos. Sí, hacen arcos muy chiquitos, muy chiquitos, pero estos luego terminan raspándose en lo que es la parte de arriba. Bueno, así es que la luz no ayuda mucho, pero bueno, aquí vean este, aquí sobre, sobre la caja. No, o sea, él ahorita aquí se está emocionando, dice, Hola Morganita, ¿cómo estás? ¿De eso? Soy senapacho. ¡Qué horror! Vean eso, muchachos, o sea, es impresionante. Este es mi macho SD, o sea, es una cosita al lado de Morgana, pero ya es un buen adulto. Entonces, pero vean, vean, o sea, aquí nada de que porque está chiquito, nada más no le entro, no, es como de que no. Después de que ya conocimos los puntos importantes para lo que es poder reproducir el pitón reticulado, va, creo que es el punto número uno que debes de considerar, aunque lo dejamos hasta el final, ¿verdad? Se me fue, les digo que voy ando media distraída, este, es sobre la legalidad de los animales, ¿sí? Es necesario que antes de que vayas a comenzar a reproducir, o que ya estés considerando un proyecto de reproducción a futuro, llámese de pitón, bola, gourmet, reticulado, varanos, este, carpet, lampros, no sé, cualquier animal, este, que tú vayas a querer reproducir, necesitas tener una PIMS, ajá, este es un permiso que nos da Semarnat donde nos autoriza tener un criadero establecido con toda la legalidad para que no, este, vaya, te vayan a quitar tus animales, ¿por qué? Porque muchos reproducen y la verdad hay que considerar que, perdón, es un show, ¿eh? Sí, sinceramente, eso lo puedes hacer tú si quieres ir directo a Semarnat e informarte de todo lo que te van a pedir y te va a salir un poquito más barato, pero ya sabes que hay que estar yendo cada rato, cada vez que te den cita, etc. O bien buscar algún gestor, como en mi caso yo lo hice, y él se encarga de llevar todos los documentos que a mí me pide y ir a las citas y chalala, entonces, este, sí, es un poco más elevado, pero, bueno, yo al menos que trabajo, me quite, pues, ese show de poder estar yendo a lo que me vaya a pedir Semarnat. Entonces, eso es muy importante, antes de que ustedes vayan a considerar el querer reproducir, necesitan tomar en cuenta lo del registro de la PIMS, para que cuando nazcan sus crías puedan venderlas con los documentos necesarios y no tengan ningún problema sobre esa legalidad, ¿no? Ni para que reproduzcas, ni a los clientes que les vendes. Entonces, pues, es muy importante, chicos, no lo dejen eso a un lado y digan, ay, pues, ya lo ven, por debajo del agua X, pero si alguien te reporta o te cae Semarnat o lo que tú quieras de profeta y demás, pues, adiós colección, se la llevan toditita, a ti te multan y, pues, bueno, tienes que hacer a lo mejor el trámite, no sé si eso esté para recuperar tu colección, creo que sí se puede, pero... Pero, en Semarnat no los cuidan, hubo un caso apenas donde le quitaron sus animales, ¿verdad? Sí, exactamente, ese es el problema, porque, pues, en Semarnat te quita los animales, pero, pues, bueno, ya sabes que también ellos no pueden estar alimentando a todos, a lo mejor puedes ir tú, pero todo conlleva gasto, entonces, evítate todas esas broncas, y mejor haz tu trámite con tiempo para que no tengas ningún problema, ¿vale? Y, pues, bueno. Recuerden que mañana vamos a estar en Animalia el sábado y el domingo, ambos días, en lo que es la Expo, vamos a llevar algunos de nuestros ejemplares para las fotografías, ojalá y pasen a tomarse fotos por ahí, pasen a saludarnos, también vamos a tener a la venta de algunas cosillas que ya subí, pero se les voy a mostrar a más detalle, ¿verdad? Vean esta cosa preciosa, todo es tejido a mano, muchachos, van a decir, ¿y cómo rayos le metieron este estambre a este otro estambre peludito? Créanme que yo también me asombré, están bien chulas, están bien cookies, les puse que eran, este, muy peligrosas, es la verdad, esto es una, una, una nueva especie, así que, solo en Reptile Woman, recuerden, lo mejor siempre. Aquí tenemos una más chiquitita, ¡ay! ¡Ay! Vean esto, vean esto, o sea, mañana que las vean, de verdad que están bien hermosas, también tenemos llaveritos muy pequeñitos, vean por sí, dicen para mis llaves del auto, de la casa, de mis hijos la mochila, para colgar en el auto, no sé, para colgar en el auto, no, bueno, estas cosas están bien cookies, a mí me encantaron, entonces, son algunas de las cosillas, también tenemos estas otras cosas, para el árbol de Navidad, yo por ahí voy a poner en mi arbolito también, entonces se van a ver muy bonitas, tenemos estos camaleones que de verdad me sorprendió, mi amiga que los realizó, este, es impresionante el trabajo, yo no podría, o sea, es, es mucho trabajo, es todo hecho a mano, entonces, pues vale la pena, ¿no? Como les dije, hay que apoyarnos entre todos, y pues en este caso, mi amiga me dio la oportunidad de vender el producto de ella, y bueno, pues, de verdad, ojalá y pasen por ahí a adquirir alguno de estas cosillas hermosas para llevárselas a sus casas, creo que sería todo, no se me olvida nada, no se nos olvida nada, entonces, pues, se les agradece muchísimo sus suscripciones, no olviden darle like al video, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, que se las vamos a dejar por aquí, y pues, bueno, los comentarios también debajo del videíto, por favor, muchísimas gracias a todos, los que vayan a Animalia, por ahí nos vemos, y a los demás, hasta la próxima.